Como cada año en el mes de agosto, la Asociación de Hoteles de Cancún convoca a la celebración de la Semana Estatal de Seguridad y Salud en los centros de hospedaje de este polo vacacional. Lucien Abad Signoret, gerente de capacitación de dicha asociación, señaló que en esta ocasión se está abordando un curso sobre la prevención del delito, secuestro y extorsión. Dentro de este programa nosotros tenemos, se hizo unas juntas a las cuales se convocó por parte de la Secretaría la mayoría de las asociaciones o entidades, por ejemplo está la CRO, que está la Canira, que está el CT, que están muchas, muchas diferentes, somos creo que 35 diferentes organizaciones. Se hacen juntas previas y en esas juntas hay detecciones de necesidades, ¿no? Entonces en esta semana nosotros como asociación participamos de otra manera, de dos maneras. Una se le mandó a los hoteles esta programación y entonces todos los hoteles deben de elegir diversos cursos que ellos puedan dar durante esta semana en estos dos temas, en seguridad y salud. Comentó que a esta capacitación asisten jefes de seguridad, gerentes y subgerentes de los hoteles, así como personal de recursos humanos. Detalló que a través de las asambleas de la asociación se detectaron dos temas muy socorridos por estos empleados. Estamos aportando dos, la de hoy del delito, la contra el delito y la extorsión y mañana tenemos con el IMSS riesgo de trabajo. Esto como curso abierto, ¿no? Independientemente de esto, todos los hoteles están en este momento de lunes a viernes haciendo en sus hoteles diferentes cursos como apoyo. Finalmente compartió que en este esquema están contemplados también varios cursos de la Dirección de Protección Civil. Con imágenes de Socorro Peraza, reportó para Contrapunto Noticias, Ernesto Escudero.